Música 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 Ahora sí es el duro de Marino Y ahora vamos Y vamos Marino Vamos Marino Ahí está Jesús Juntamente vamos a la lutea Vamos Jesús Ahí están los hermanos Jesús Marino Juntamente vamos a la familia 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 ¡Puñuchuco, puñuchuco, puñuchuco! ¡Puñuchuco, puñuchuco! ¡Puñuchuco, puñuchuco! ¡Puñuchuco, puñuchuco, puñuchuco! ¡Ahí está el Padrino Valle, Padrino Valle! ¡Y su mamari llegó Jesús a mi! ¡Gracias, gracias a Jesús a mi! ¡Cuidado Juan Mariííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta, agarra! ¡Ahí está! ¡Esta, hermano! ¡La RECIELA SONIDA! ¡Llevará, llelar, llelar! ¡Llevará, de ver! ¡Llevará! ¡Y maté, maté, maté! ¡Y hermano y américo! ¡Aprovechan! ¡Muñi, puñi! ¡Muchísimas gracias!